Quiero saber por qué No me mientas más, yo por favor, dame solo un poco de amor Quiero saber por qué, tú no me puedes a mí querer Quiero saber por qué, si a ti mi alma todo entregue No me digas más, no puede ser, pues de pena yo moriré No me mientas más, ya por favor, dame solo un poco de amor Quiero pronto saber si me puedes querer Ya no puedo sufrir esperando por ti No me digas más, no puede ser, pues de pena yo moriré No me mientas más, ya por favor, dame solo un poco de amor Quiero pronto saber si me puedes querer Ya no puedo sufrir esperando por ti Quiero saber por qué, tú no me puedes a mí querer Quiero saber por qué, si a ti mi alma todo entregue Quiero saber por qué, si a ti mi alma todo entregue No me digas más, no puede ser, pues de pena yo moriré No me mientas más, ya por favor, dame solo un poco de amor No me digas más, ya por favor, dame solo un poco de amor Quiero saber si me puedes querer Quiero saber si me puedes Gracias por ver el video